Voy a iniciar este video contándoles algo de mi vida, porque si no lo hago acá, ¿dónde más lo voy a hacer? Tampoco es como si pudiese salir de mi casa y andar hablando con gente. Me cansé de Twitter Argentina, básicamente porque está lleno de bots conspiranoicos, debates sobre la vida privada de gente que ni conozco, o noticias que nos recuerdan cada 5 minutos que podemos morir en cualquier momento. ¿A qué viene esto? Es que cambié mi ubicación a Japón para ignorar todo el drama y preservar mi salud mental. Tal vez los japoneses son igual de tóxicos, pero por lo menos no entiendo nada. Como por ejemplo acá que parecen estar hablando de un grupo de policías idols, la cosa es que por esas casualidades de los bots de YouTube, terminé viendo a un simpático YouTuber inglés que hace reacciones de música latina. Lo que no sabía es que este muchacho había desatado un conflicto internacional por una reacción que hizo a un video de Nicky Nicole. Como habrán notado, me enteré tarde por andar viendo japoneses. Por lo tanto, al mejor estilo emprendedor, para capitalizar mi tiempo libre, decidí hacer un video al respecto. Pero yendo un poco más allá del conflicto puntual, para preguntarnos por qué tanto revuelo por la opinión de un inglés que reacciona a videos en YouTube. Aunque tal vez no sepan ni de quién estoy hablando, así que por eso primero voy a hacer un resumen. Louis Jockross, creo que se pronuncia así, es un inglés que hace reviews de música y reacciones. Ahora creo que solo hace reacciones porque le va bien con eso. La cuestión es que empezaron a pasarle música latinoamericana, como por ejemplo Calle 13, Soda Estéreo, Cancerbero, los más populares. Todo eran reacciones y risas, hasta que le pasaron trapa argentino. La cosa empeoró cuando a alguien se le ocurrió pasarla a Nicky Nicole, provocando el enojo de nuestro amigo Louis. En resumen, dijo que ella no hace trap y que le pareció una falta de respeto que haga gestos de mafioso cuando ella jamás usa un arma en su vida. Pero lo que desatenía el conflicto internacional fue el siguiente fragmento. Esto hizo que los fans del trap pongan el grito en el cielo, como un inglés pirata roba islas iba a venir a enseñarnos cómo hacer trap. Por otro lado, los rockeros argentinos llenaron sus pulmones de oxígeno para inflar sus pechos en señal de orgullo. Finalmente, alguien estaba poniendo en su lugar a estos centenials. La música es melodía, ritmo y armonía. Cosa que el trap no tiene. A diferencia de Charlie, el flaco o Fito, quienes son verdaderos genios. Creo que nadie dijo esto literal, pero bueno, estoy exagerando y seguro alguien lo pensó. Esto se juntó con un debate que andaba pasando medio en paralelo, el trap vs el rock. Todo porque Trueno, que si no lo conocen es un pibe que hace trap, dijo que los trappers son los nuevos rockeros. Una frase que si la pensamos dos minutos tiene todo el sentido del mundo. El pibe solo está diciendo que el trap hoy en día culturalmente ocupa el lugar que tuvo el rock. Es el lugar al que aspira el joven rebelde o la música que enoja a los padres. Sin embargo, los viejos conservadores interpretaron que se estaba comparando con Spinetta. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? No tengo ni idea. Por esas cosas me puse las tendencias japonesas. Como ahora, por ejemplo, que no sé qué está pasando, pero parece que se retrasó un tren. Lo cierto es que estos fragmentos fueron sacados de contexto. Incluso yo los saqué de contexto para poder darle efecto dramático y poder graficar el conflicto. Muy poca gente se preocupó por ver los videos enteros. Solo se quedaron con un posteo de Instagram que andaba dando vueltas por ahí. Cuando él se pregunta cómo los músicos argentinos son tan buenos y los raperos tan malos, está hablando de los artistas que él analizó. A tipo le pasaron lo mejor de la música argentina, no es que está comparando a Duki con la Berizo. Solo se expresó mal y terminó diciendo la frase que muchos esperaban escuchar para iniciar esta guerra de posteos. Es más, él sacó un video después explicando la frase y admite que debería haberla formulado de otra forma, porque evidentemente no todo el mundo puede ver todos sus videos. Si me preguntan a mí, creo que comparto ciertas críticas que le hace al trap argentino, más que nada respecto a los beats. Tal vez yo hubiese sido un poco más diplomático y menos exagerado, pero entiendo que él se expresa así para ponerle onda a los videos. Lo que sí no comparto es que básicamente le dice cheta a Nicki Nicole. Si ella es auténtica o no, la verdad que a mí me es indiferente. En definitiva, solo escucho el producto final. Lo interesante acá no es lo que yo opine. Tal vez estaría bueno pensar por qué nos importa lo que un inglés o un extranjero pueda decir de nuestra cultura. Por eso me tomé el tiempo de buscar posibles respuestas a este fenómeno. Puede que haya más, no lo sé, yo estoy poniendo las que se me ocurren. Para empezar tenemos el choque cultural. O sea, ver qué piensa un extranjero de nuestra cultura sin ningún tipo de contexto. Es más, yo empecé a ver el canal por eso. Me gustaría mucho ver qué piensa este tipo de, no sé, la motito de Carlitos de mala fama. Cómo interpreta esa situación. Sin embargo, también se me ocurren un par de respuestas que esconden problemas argentinos históricos. Como por ejemplo, un fenómeno al que voy a llamar el complejo de Springfield. Algunos autores hablan de complejo de inferioridad, pero a mí eso me parece aburrido y poco atractivo. El complejo de Springfield sería festejar excesivamente cuando recibimos atención por parte de algún extranjero. Así como en Springfield celebran cuando llega un crítico o cuando hacen los Juegos Olímpicos. Acá en Argentina festejamos por tener un papa, que en un anime nombren a un equipo de volei argentino. O en este caso, que un inglés escuche nuestra música. A veces esto se confunde con egocentrismo, pero es todo lo contrario. Estamos hablando de que un equipo de volei está festejando que un anime nos haya nombrado. Le hicieron una camiseta y todo del personaje. No estamos hablando de un logro en sí. Solo celebramos que un país al que consideramos superior reconoce nuestra existencia y sabe que tenemos equipos de volei. Cuando Luis llena de halagos a soda estéreo, no estamos festejando que somos los mejores músicos del mundo. Se resalta que alguien de un país civilizado está reconociendo que no somos todos incultos. Es más, debe haber gente pidiéndole perdón por haberle hecho escuchar a Kazoo. Y aclaro que este pensamiento no es mío. No soy hater de Duki ni de Kazoo. Tampoco creo que necesitemos reconocimiento internacional. Solo estoy señalando una creencia popular. Ya veo que después me sacan de contexto y se enoja Kazoo. Varones, varones tenían que ser. No me sorprende. Por otro lado, que Luis sea inglés no me parece menor. Acá, o por lo menos en las zonas más urbanas, culturalmente somos muy europeos. Y no lo digo por cuestiones raciales, sino porque históricamente se tomó como ejemplo a Europa en lo cultural. Por ejemplo, cuando se habla de arte siempre se hace referencia al arte europeo. Quien haya cursado alguna materia con el nombre Historia del Arte habrá notado que siempre se hablan de los movimientos europeos o las vanguardias europeas. Si hablan de arte latinoamericano o arte oriental, se aclara en el título de la materia. Por defecto, el arte es el europeo, al igual que pasa con la filosofía o la literatura. Más allá de que esto fue cambiando a lo largo de los años y hoy no es tan así, no podemos negar que tenemos esa herencia cultural. Por lo tanto, como verán, por distintas razones históricas y sociológicas, la mirada internacional, y más específicamente la europea, tiene bastante peso en Argentina. Esto más o menos explicaría, en parte, por qué se le da tanta bola a un inglés que disfruta la cumbia. Sin embargo, me parece que hay una última explicación para este fenómeno, y tal vez sea la más importante, y esta sería lo cuestionable que son las video reacciones argentinas y la falta de una prensa especializada. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, ni voy a ser el primer youtuber en mencionarlo. La cosa es que hay cierto sector de youtubers reaccionadores que hacen los videos solo para pegarse a las tendencias y no terminan aportando nada. Esto más o menos lo mencioné en un video, pero no era específico de música, así que lo voy a ampliar ahora. No estoy diciendo que para reaccionar hay que hacer un análisis súper intelectual para descomponer la obra y enriquecer la experiencia auditiva del espectador. De hecho, todo lo contrario. Las video reacciones se dan en un contexto donde el espectador tiene un contacto más directo con quien produce el contenido. Estas son las famosas relaciones parasociales de las que muchos hablan. No me interesa mucho desarrollar este punto ahora, pero vendría a ser algo así como percibir al youtuber o a influencer como un amigo. Por eso es que cuando los comentarios le insisten pidiéndole a Coscu que reaccione, no sé, a trueno, no es necesariamente para que Coscu valide sus gustos, sino para compartir cultura como compartimos todos con nuestros amigos. El problema es que cuando hacen reacciones para ser favorecidos por el algoritmo de YouTube, medio que se nota que es forzado y pierde lo que sería el espíritu de la video reacción, la opinión honesta e inmediata de alguna obra. Además, es evidente que las reacciones están bastante condicionadas por la presión del público. ¿Qué tan honesta puede ser una reacción a Nicki Nicole si el 90% de los comentarios son personas amándola? Además, todo parecería indicar que trae más beneficios ser amigo de los músicos que estar en su contra. Una buena reacción podría conseguirle al youtuber promoción por parte del artista mencionado. Aunque también se puede optar por el camino contrario, reaccionar con un enojo desmedido para trolear y que determinado artista se enoje. Este video podría capitalizar al público hater e incluso hasta podría tener, no sé, a Duki dedicándole una historia de Instagram para decirle que es un buscafama. Por eso creo que Luis llama tanto la atención, es un tipo opinando sin ningún tipo de presión y de forma honesta. Además porque habla bastante de lo musical y eso es algo que no vi en otras videos reacciones, por lo menos de Argentina. Pero qué sé yo, parece un tipo honesto y que genuinamente le interesa la música que le pasan. O por lo menos eso parece, tal vez es un maestro del engaño y en unos meses tengo que salir a corregir este video. Tal vez esta polémica nos lleve a pensar que los argentinos somos unos inadaptados, que no podemos tolerar ningún tipo de crítica. Pero eso es una mirada bastante superficial del tema. Es quedarse con la parte del drama ignorando a la gente que mira a este tipo en búsqueda de una opinión sincera. En Argentina el trap es bastante reciente, es la primera vez en la historia que existe la posibilidad de hacer hip hop de manera industrial. No estoy diciendo que Duki haya inventado el rap, sino que hoy en día soñar con hacer hip hop no es una locura, como si lo eran los 90 o a principios de los 2000. Ilya Kuliaki, el sindicato argentino de hip hop, Emanero o después Magnus Mephisto que se hizo popular gracias a internet, eran excepciones a la regla. Argentina se considera un país más rockero entre mil comillas, pero bueno, eso es un punto que merece su propio video. Entonces, si ser rapero o hacer beats son salidas laborales posibles, eso permite que mucha gente dedique más tiempo de su vida a perfeccionar su flow o mejorar en producción musical. Ahora, este crecimiento tiene que estar acompañado por el de la prensa y un público mucho más crítico. Exigirle más a los artistas o el solo hecho de reflexionar sobre lo que estamos escuchando hace que, directa o indirectamente, la música vaya cambiando. Tampoco quiero decir que los críticos son seres iluminados, también suelen ser cualquiera, pero es un error anular todo tipo de pensamiento crítico o percibir la crítica como odio hacia el artista. Aunque afortunadamente no tengo una mirada pesimista al respecto, como dije antes, estas cuestiones en Argentina recién están empezando, solo queda esperar a ver como evoluciona todo. Así que, mejor cierro este video. No sin antes recordarles que pueden suscribirse al canal, también si quieren está la opción de hacerse miembros, o sea que van a pagar una suma mensual para colaborar económicamente con el canal. O pueden hacer un aporte único a un link que hay por ahí de Mercado Libre. También pueden seguirme en Twitter, en Instagram y nada más para decirles, nos vemos cuando se enoje otra gente y pueda hacer otro video.